Hola, hola Hola fantasmitas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal una vez más El día de hoy algo le pasó a Google y decidí ponerme a grabar para descubrir qué está pasando con Google O está ocurriendo algo raro, sobre todo con la aplicación de Google Hangouts Que, bueno, no sé si muchas personas lo usan, yo lo usé como dos o tres veces nada más como para hacer en vivos cuando transmitía en mi canal Pero fuera de ahí no lo he usado mucho, pero vi que algo estaba mal, entonces decidí ponerme a grabar Así que es lo que vamos a estar haciendo el día de hoy, vamos a ver qué está pasando con Google Antes de empezar, ya saben que siempre les dejo mis redes sociales, les dejo mi TikTok, por aquí va a estar apareciendo Para que me vayan a seguir por allá, porque subo como dos o tres TikToks a la semana más o menos Y pues para que se vayan a reír un ratito, de este lado va a estar apareciendo mi Instagram Para que, pues, por allá estén más al pendiente de las historias, de los videos, que esto que lo otro Por si no les llega notificación o por cualquier cosa, pues ya saben que por ahí me pueden seguir Y en la parte de aquí abajo va a estar apareciendo mi Facebook ahí Diario tienen memes, todos del mismo tema que manejo, más o menos Y pues bueno, nada más lo más personal es como Instagram Y pues, ¿qué más les puedo decir? Pues manténganse en su casa Recuerden que estamos guardando, pues, cada quien como pueda Si se puede, así como tal cual nos dicen las indicaciones Mejor la cuarentena y lavarse muy bien las manos y mantenerse seguro Y cuidar su salud por ustedes y por los demás, ¿ok? No queremos nadie contagiado, ni abuelitos, ni primos, ni nada Así que, bueno, ya ese es el anuncio parroquial del día de hoy Vamos a empezar, voy a estar grabando mi pantalla Y voy a usar los audífonos para que a la hora de editar Sea más fácil poner el audio tal cual yo lo estoy escuchando Y vamos a ver ¿Por qué te metes en esto, María José? Pero vamos a ver qué es lo que está ocurriendo Así que, vamos a empezar ya con el video No olvides suscribirte y darle like si te gusta este tipo de videos Puede que pasen cosas raras después Así que, vamos ya a ver Ok, así que me voy a poner estos audífonos que odio Y vamos a grabar la pantalla Esperen, 3, 2, 1 Ok, si vemos aquí en pantalla Va a estar apareciendo por aquí Dice, welcome to Google Hangouts Click start to begin O sea, bienvenido a Google Hangouts Presiona start para... Pues para empezar, supongo Entonces Me acabo de dejar sorda O sea ¿Qué pasó? No tengo idea No sé si tengo más miedo por lo que va a pasar O porque no voy a quedar sorda Así que Pues vamos a ponerle en start Ok Sorda por 2 Ok, vamos a poner start Si se fijan Aquí hay como unos numeritos Vamos a marcar el 666 Jajaja Ups No, no tanto 666 666 Go Incorrecto 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 9 ¿Cuántos 8 eran? 9 Go Incorrecto Ok Aquí dice que busqué a mis amigos Ok Así que vamos a buscar a mi amigo Lucifer Ah, estas son tus sugerencias Podemos hablarle a Alex, a David, a Charlie o a Lucifer Así que, pues bueno, ¿qué les parece si vamos por orden? Vamos a llamarle primero a Alex Dice que Alex no está disponible ¿Pero qué decían? Oh, ya no suena nada A ver Alex No, ya no me deja llamarle La verdad no le entendía lo que dijo Solo una voz así como Pero fuera de ahí Ok, vamos a marcarle a David Espero que David sí conteste ¿Qué? ¿Ya se cerró el programa? Gracias, dear David ¿Y qué? ¿Ya se cerró esto o qué? Maldito dear David A ver, yo les quiero llamar a todos Ahí está A Alex ya le llamamos, a David No le voy a volver a llamar Vamos a llamar ahora a Charlie Charlie no está disponible Ay, qué aburridos son todos Otra vez yo no le puedo marcar a Charlie ¿Qué va a pasar? Ok Charlie me está llamando ahora Hello Hello ¿Tienes alguna pasión? ¡Gracias! ¡Solo le entendí que dijo Hello! Fuera de ahí No le entiendo nada Ahora vamos a llamarle A mi buen amigo Fue osea el ultimo ¿Escucharon eso? Ya no le puedo llamar Tengo miedo ¿Ya se cerro? ¿Qué pasa? Pero la computadora está en la cara Dice Hang yourself es como Cuélgate tú solo Hello Vine a que decirte que no estás No eres permitido estar aquí Tú solo No, tú tienes una larga vida por vivir Así que por favor vete Hello ¿Estás aquí? ¿Segues aquí? Sí No se mande nada de lo que le digo Dice lo tengo Tengo algo que te pertenece ¿Quieres saber qué? Tu información personal Ok Dice que mire a mi alrededor O atrás de mí Hello Hello A ver, vamos a abrir Hangouts una vez más A ver A ver, aquí si le pongo No, no me sale nada, ¿verdad? Ok Si le pongo... Ok, bye Ya Ya, ya me quiero jugar Listo, 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 listo Así que básicamente eso está ocurriendo con mi Google Hangouts Qué cosa tan más extraña Me pregunto Me pregunto si Google y YouTube Y todos esos estarán infectados por lo mismo No tengo idea ¿Ustedes qué dicen? ¿Lo descubrimos o no? Y bueno, creo que eso ha sido todo por hoy Obviamente esto tiene Scare jumps O screamers Pero bueno, yo les bajé el volumen y todo Pero yo sí me... Ahora sí no tengo abierto ni nada, por eso Tengo miedo Bueno, fantasmitas, eso ha sido todo por el video de hoy Y es... Pedro ¿Qué está pasando? ¿Qué pasa? Los quiero mucho Creo que no sé qué vaya a pasar Pero bueno, si pasa algo con la computadora Si sigue pasando, ahí les cuento por Instagram Los quiero mucho Nos estamos viendo en el siguiente video Y recuerden suscribirse antes de que se vayan Voy a estar subiendo 4 videos a la semana Ahora que vamos a estar en cuarentena Pues para que estemos un poco más animadillos Los quiero mucho y nos estamos viendo en el siguiente video Recuerden, los espero en TikTok, Instagram o Facebook Hasta el final son sus saludos Recuerden 5 personas que compartan el video en Facebook El que yo poste Y que ustedes lo tengan público para que yo pueda rasterlos Van a ser saludados aquí Junto con 5 comentarios al azar Que pongan el emoji secreto que yo doy por Instagram Así que ahí les dejo los saludos Otros videos que he subido aquí van a estar apareciendo En la parte de abajo Que yo siento que les pueden gustar Los quiero mucho Y nos vemos en el siguiente video Besitos Bye Saluditos para Liliana Pérez Que dice que le encanta el video Muchas gracias Para Luis Castro También para Valeria Martínez Que dice Para Marcos Pazán Y para Josué Alfonso Vega Hernández Y aquí están los Más bien Las personas que pusieron No, sí 5 personas al azar que pusieron el emoji secreto Estos son sus saludos Los quiero Y bye 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 gone Más bien